El diputado Arnoldo Ochoa González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Señor Presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados. Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el cual expresamos nuestro respeto irrestricto a la libertad de expresión y de manifestación y hacemos un enérgico rechazo a los actos de violencia y vandalismo que ocurrieron en la Ciudad de México el día 1 de diciembre, pues constituyen a todas luces actos delictivos que deben ser castigados como tales en el marco estricto de la ley. Hubo conductas que nada tienen que ver con el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación que consagra nuestra Constitución y que todos apreciamos como uno de los derechos inherentes a nuestra vida democrática. La sociedad mexicana, como toda sociedad moderna, presenta una pluralidad de intereses, proyectos, aspiraciones, necesidades, visiones que dan muestra de una amplísima diversidad social, étnica, cultural, ideológica y política que robustece nuestra democracia cuando se dan en un contexto de respeto y tolerancia. Ese respeto necesariamente implica el reconocimiento del otro y el entendimiento pleno de que su conjunto de valores o ideologías es tan atendible y legítimo como el propio. De otra manera, lo que se está perpetrando es la intolerancia hacia el distinto del que no piensa igual ni comparten una visión determinada del mundo. Eso es lo que ha abierto paso en otros tiempos a las concepciones excluyentes que llevan al totalitarismo. Nuestro grupo parlamentario reconoce que en la pluralidad está una de las principales fuerzas de la sociedad mexicana y una de las principales palancas de su vocación de cambio. Por eso rechazamos la violencia como mecanismo de imposición de la voluntad de los menos sobre los más que corresponde a un modo de relación no civil ni civilizado. Llamamos a todas las fuerzas políticas a unirnos en ese rechazo a la violencia y a privilegiar los instrumentos de la política para que este Congreso asuma el papel determinante que le corresponde, junto con los otros dos poderes de la Unión, en la recuperación de la paz y la tranquilidad que la sociedad reclama. Es tiempo de construir una democracia en la que quepamos todos, con una participación activa de los órganos de gobierno, pero sobre todo de los ciudadanos y sus organizaciones. La única fórmula capaz de ofrecer un cauce productivo a la pluralidad es el espacio en donde quepan por igual el respeto, la estabilidad y el cambio. Este es el tiempo del diálogo, de los acuerdos y del consenso. Es el momento de construir canales de comunicación para estar en posibilidad de hacer realidad los anhelos y aspiraciones de la sociedad nacional. Esta Cámara debe ser un factor clave de la gobernabilidad democrática. Estamos convencidos de que nuestra posición debe ser a favor de la política como expresión más alta de la civilización. Estimamos indispensables que las personas detenidas sean procesadas conforme a derecho, apegadas al marco legal y constitucional vigentes, que tengan en suma un debido proceso. Corresponderá a las autoridades del Distrito Federal garantizar derechos e impartir justicia. Nuestro reconocimiento a las autoridades capitalinas que desde un principio solicitaron la presencia e intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En nuestro grupo parlamentario estamos por el respeto a la libertad de expresión, pero no creemos que este derecho pueda hacerse valer mediante el empleo de petardos, la destrucción de mobiliario urbano y el ataque a las fuerzas encargadas de la preservación del orden público. Nuestra libertad de derecho, como cualquier otro derecho humano, termina justo cuando se transgrede la ley, cuando se afecten otras prerrogativas como la libertad de tránsito y la propiedad. Las bombas Molotov no construyen democracia ni la sociedad moderna a la que aspiramos todos quienes queremos preservar el Estado de Derecho y aspiramos a una sociedad más democrática. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ha concluido...